En unos momentos, iniciamos su informativo vespertino, de primera mano. Sonora, Sonora es el décimo estado más violento en México, según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Aquí en el estado de Sonora, definitivamente, a partir de una reforma establecida hoy en el Congreso del Estado, habrá peleas de gallos en los próximos tres años. En el 2027 se revisará nuevamente este escenario, esta circunstancia. Una tonelada de cocaína, valuada en más de 60 millones de dólares, fue decomisada en San Luis, Río, Colorado. Allá en la Ciudad de México, el fiscal de la República, Alejandro Gers, dijo, Queremos de Estados Unidos más información respecto, dijo, al secuestro del mayo zambada en Sinaloa. Le contesta Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, y le dice, ni era nuestro avión, ni era nuestro piloto, y no hubo ningún operativo de los Estados Unidos en México. El Senado de la República podría no aceptar las renuncias de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas, y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. Como siempre, como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma, TV de Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del Estado de Sonora en México, y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano. Bueno, acostumbrados ya, acostumbrados a informarles de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México, y por supuesto aquí, en el Estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, bueno, pues se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde noche, y por supuesto a los diarios del día de mañana. Bueno, hoy, hoy es martes 29, ya recta final de octubre, martes 29 de octubre del año 2024. Es el día número 303, de un año que le restan ya 63 días. El calendario del más antiguo Galván me dice que es día de Narciso, de Teodoro, de Eusebia, de Jacinto, de Quinto, también de Feliciano y Lucio, también Maximiliano y Valentín. Pues vaya, vaya, este, muchos aludidos hoy por estar festejando a su, a su santo donato también hoy. Pues muchas felicidades a ustedes que están celebrando hoy su santo, su onomástico. A las y los compañeros del día, por supuesto, de este espacio, una calurosa felicitación. Avanza rápido la recta final de este mes de octubre, la recta final ya, pues ya, tenemos a la vuelta de la esquina a noviembre y con ello y el ambiente por la Navidad, pues poco a poco se va a ir acentuando mucho más. En estos momentos un atractivo especial, la serie mundial de béisbol allá en Nueva York, Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Los Ángeles. Los Yankees contra la pared. Los tres primeros juegos han sido ganados por los Dodgers de Los Ángeles. Los mulos de Manhattan se ven hasta ahora como un equipo débil. Ha fallado el picheo, ha fallado el bateo con sus grandes aporreadores. Dutch, Stanton, bueno, están fallando, están fallando. Hoy será el cuarto, el cuarto juego. Si pierden los Yankees ya no habrá mañana. Serán campeones de la serie mundial los Dodgers de Los Ángeles. Lo cual lo han logrado desde 1988, cuando vencieron a los Atléticos de Oakland. Eso hace 36 años, 36 años ya. Bueno, los diputados locales del Congreso del Estado de Sonora aprobaron este martes, hoy pues, la Ley de Protección y Bienestar Animal con algunas, con algunas reformas, entre ellas una prórroga de tres años, hasta el 2027, en torno a las peleas de gallos. En sesión ordinaria, los legisladores analizaron los pormenores y determinaron que será el 22 de octubre del 27, cuando puede entrar en vigor fue el diputado del Partido Verde, David Figueroa, quien presentó la minuta. Ahora, pudimos percatarnos que con esta nueva ley se pretendía establecer un marco normativo que garantice el bienestar y protección de los animales y provenga el maltrato de, bueno, y prevenga más bien, sería así, y prevenga el maltrato en todas sus formas. Sin embargo, su aprobación ha suscitado un enorme debate a favor y en contra. La iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal requirió de 47 días de discusión y participación de los sectores sociales. Bueno, yo creo que los criadores de ganado, yo creo que los empresarios que se encargan de criar animales de pelea, los gallos, pues deben estar por lo pronto ahora satisfechos con esta prórroga. Entre otras, o entre otros pendientes para el 27, es que estos empresarios galleros deben de demostrar, con documentos en la mano, que verdaderamente es una actividad redituable las peleas de gallos. ¿Usted qué cree? Bueno, en fin, vamos con nuestros compañeros reporteros. ¿Ya tengo listo a Tony? A ver, Tony, es que, bueno, hay un seguimiento al asesinato que se dio ayer en el autódromo del Cerro Colorado, aquí en el norte de Hermosillo. A ver, Tony, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Quirín. Un gusto saludarlo a usted del auditorio. Quiero informarles que el director de inspección y vigilancia del gobierno municipal de Hermosillo, Alejandro López Parada, indicó que analicen la situación en torno al autódromo Cerro Colorado, donde el fin de semana fue asesinada una persona y luego de la solicitud de la Fiscalía del Estado para que aumenten su regulación. Hoy, el funcionario municipal declaró que se solicitaron los permisos pertinentes para la realización de las carreras automóviles en ese inmueble ubicado al norte de la ciudad. Escuchemos parte de lo que dijo. Estamos revisando todos los documentos pertinentes que tiene el espacio S&C. Sabemos que sacaron permiso para los eventos viernes, sábado y domingo, pero estamos en búsqueda de toda la documentación necesaria para poder tomar una decisión correcta. Estamos en diferentes áreas involucradas para poder llegar a una decisión exacta. Y bien, comentar que durante el fin de semana, autoridades estatales atendieron un reporte de detonación de armas de fuego en el lugar. La víctima era un hombre originario de Chihuahua que mantenía su residencia en Baja California. Este es mi reporte. Muy buenas tardes. Bien, gracias, Tony. Tony López Moreno, muchísimas gracias. Bueno, ya llegó el frío aparentemente. Bueno, por lo pronto un frente frío, el número 6, tal y como lo adelantó en este espacio ayer Gilberto Lagarda, jefe de área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua. El ingreso de este frente frío número 6 impacta al norte, al norte de Sonora, generando un marcado descenso en las temperaturas y fuertes vientos. Este fenómeno se desplaza e interactúa con las corrientes en chorro subtropical y polar, produciendo ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, especialmente en el norte y oriente del estado, así como un incremento en las probabilidades de lluvia en municipios de esa región. A partir del día 3 al 5 de noviembre, este fin de semana prácticamente se anticipa el ingreso de un nuevo sistema frontal que reforzará las condiciones de bajas temperaturas y la probabilidad de caída de agua nieve en los puntos más altos de la zona montañosa, intensificando las condiciones invernales aquí en el estado. Ya definitivamente se nos fue el calor, todo indica que así es. ¿Qué significa que nos fue el calor? Que ya no se registrarán temperaturas de 40 grados y mucho menos, 40 grados y más. Bueno, pues lo veremos. Por lo pronto se habla de 36, 38 grados como temperatura máxima. Sí, las mañanas muy, pero muy frescas. Sí, bueno, veremos, veremos. Pero por lo pronto tal parece que la antesala del infierno con 40, 45 grados o más ha quedado atrás en este 2024. Bueno, en más información, el Consejo Nacional de Protección a las Familias Mexicanas de Sonora, con APAFAM, son sus siglas, busca gestionar la modificación del decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Los carros chuecos, pues, Fernando Chávez Vázquez, que es el presidente de esta CONAFAPAM, bueno, CONAPAFAM, sí, Consejo Nacional de Protección a las Familias Mexicanas en Sonora, vaya, pues es novedad, sí. Bueno, Fernando Chávez comunicó que ya se tiene listo el documento que presentarán los líderes sociales ante la Autoridad Federal para solicitar la ampliación de la fecha de ingreso de automóviles al país hasta el año 2024 y modelo 2020 para su nacionalización, es decir, quieren regularizar, sí, automóviles de modelo mucho más reciente, pues ya 2020 es un seminuevo, vaya, bueno, lo lograrán, ¿usted qué cree? Lo anterior, debido a que el programa para regularizar continuará hasta el 2026 con las mismas bases y manteniendo los mismos requisitos con autos que ingresaron al país hasta el 19 de octubre del 21, explicó el líder de CONAFAM, bueno, CONAFAM, sí, para decirlo correctamente. Bueno, ya veremos los resultados que tiene esta gestión. Sí, la Secretaría de Seguridad, la exsecretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, hoy secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en su momento anunció que por lo pronto hasta el mes de diciembre continuaría el programa de regularización de automóviles chuecos, sí, repito, es un programa que no ha tenido el éxito que se esperaba, ¿por qué? Pues porque no hay decomisos, sí, no hay decomisos, no hay operativos para quitar los carros chuecos que andan circulando, y si eso sucede, pues el propietario de una de esas unidades dice, pues ¿para qué lo regularizo? Me lo acaba mejor así y así evito pagar dinero y después placas y ese tipo de cosas, eso es lo que sucede. Bueno, y se acerca el buen fin en noviembre, ¿no? A ver, Gerardo Moreno, te escucho, Gerardo. Hola, ¿qué tal, maestro? Kirin, qué gusto saludarlo a usted y al auditorio, platicarle que sumándose a la campaña nacional, también este martes se lanzó aquí en Sonora la campaña del Buen Fin 2024, que será del 14 al 18 de noviembre, donde se espera que participen alrededor de 118 mil empresas formales que se tienen en el estado, informó Martín Salazar Sazueta. El presidente de la Federación de Cámaras del Comercio en Sonora, la FECANACO, detalló que el Buen Fin el año pasado dejó una derrama económica de cerca de 165 mil millones de pesos a nivel nacional y este 2024 se contempla entre un 10 y un 15% de aumento. Escuchemos lo que platicó esta mañana en rueda de prensa. Tanto las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas participan en beneficio de todos los consumidores. Esta iniciativa se realiza anualmente en el fin de semana más largo del mes de noviembre. Se busca estimular la economía nacional a través de los descuentos y promociones en los diversos establecimientos comerciales. Maestro, esta es la edición número 14 del Buen Fin y se espera que se estén ofreciendo entre un 15% de descuento hasta el 75%, además de estrategias de meses sin intereses y oferta por compras en línea. Por su parte, el vicepresidente de Canacope Hermosillo, José Fidel Ramírez, agregó que las promociones deben estar claramente visibles y la Procuraduría Federal del Consumidor vigilará que se cumplan al pie de la letra los términos y condiciones. Escuchemos lo que dijo. Es importante mencionar que cualquier negocio y de cualquier tamaño que se participa dentro del territorio nacional podrá registrar su participación y subir sus productos y servicios al igual que promociones y publicidad en el portal www.elbuenfin.com.mx Maestro, los principales productos que se venden son ropa y calzado, pantallas, accesorios, electrodomésticos, línea blanca, equipo de cómputo, muebles, videojuegos, perfumes y cosméticos, juguetes, viajes y boletos de avión, así como artículos para los autos, vinos y licores y aparatos para ejercicio, entre muchos otros. Durante el año pasado, la mitad de los ciudadanos pavó en efectivo un 40% con tarjetas de crédito o débito a meses sin intereses y el resto con transferencias ovales, además que un 30% de las ventas fue en línea y este año se espera algo similar. Ese es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Gerardo Moreno Valenzuela. Muy, muy buenas tardes. Siempre me he preguntado por la fecha de Buenfin que se lleva a cabo en toda la República Mexicana y Sonora coincide con esa fecha a partir del 14, es decir, a la mitad del mes de noviembre, pues todavía no hay, no hay aguinaldo. Yo quiero pensar que los comerciantes pues ofertan, sí, para que usted firme, sí, y se comprometa a pagar dos o tres semanas después. ¿Quién tiene dinero de la clase obrera, de la clase trabajadora? Si bien, si bien coincide con la quincena, sí, es una ventaja para los comerciantes. Ayer por la tarde en sesión de Cabildo, una mayoría pues muy amplia, pues se aprobó esta propuesta del presidente municipal Antonio Cesarán de este proyecto que se ha denominado H-Bus y que no es otra cosa más que transporte para los universitarios. Se van a mover en unidades eléctricas, sí, algo pues muy original, vaya inédito, ahora sí se puede decir, pero además será un servicio totalmente gratuito, sí, habrá este, algunas unidades, habrá rutas, sí, después de evidentemente una organización después de un censo que se levante entre los estudiantes. En fin, es una modalidad pues plausible, sí, y en este caso operada por el ayuntamiento de Hermosillo habría que pues establecer ahí la diferencia porque el transporte público urbano de todas las ciudades del estado pues las administra, las opera el gobierno, el gobierno del estado de Sonora, pero sin duda alguna es una gran idea y sobre todo pues, pues un ahorro, ¿no? Un ahorro para los padres de familia que tienen hijos en las universidades o en la Universidad de Sonora específicamente y que pues tienen que desembolsar para pagar este, el transporte, el transporte urbano. También se llevó a cabo el segundo congreso de la familia aquí en Hermosillo. El sentido de la vida, la resiliencia y la relación con uno mismo son los temas que se tocaron en el segundo congreso de la familia realizado aquí, como le digo, en la capital del estado en el evento que fue encabezado por el alcalde Antonio Chazarán y su esposa Patricia Ruival. También se hablaron de otros puntos como los trastornos alimentarios, así como la facilidad con la que se pueden tomar caminos equivocados y el dinero fácil. Salud mental y bienestar familiar fue el tema central de este segundo congreso de la familia. El presidente municipal dijo que la institución más importante sin duda es la de la familia, que ayuda a identificar los riesgos, fortalecer valores en el interior y con esto se tendrá una sociedad más fuerte, armónica y feliz. Por su lado, Patricia Ruival, que también es presidenta del DIF municipal, añadió que más allá de las costumbres, culturas y regiones de cada país, la familia es y será siempre un lugar seguro. Bueno, valores, ¿no? El Ayuntamiento de Hermosillo promoviendo valores. Déjeme decirle también que esta mañana se registró un accidente de un camión urbano, uno más, ¿sí? Cerca de la desviación al recinto fiscal y hospital del Seguro Social. Esto lo informó el subcomisario de policía, Samuel Mendoza. Estoy hablando de Nogales, ¿eh? Estoy hablando de Nogales. Pero el problema de los reyes del volante o los operadores del volante del transporte urbano en las ciudades, pues a veces se creen los reyes de la ciudad y quítate que ahí te voy, ¿no? Es un denominador común, este, bueno, con todo respeto a las excepciones porque debe haberlas, pero en su inmensa mayoría hasta les da por jugar carreras. En fin, esto fue allá en Nogales el choque. El impacto de un tráiler a un automóvil de Horn. A ver, el impacto de un tráiler a un automóvil, sedán, ¿sí? Dejó como saldo a una mujer lesionada y daños a dos vehículos más. Los hechos, esta mañana, en el cruce de Quiroga y Mendoza, los vehículos transitaban de norte a sur cuando el vehículo de carga golpeó la unidad aventándola hasta una barda. Fueron elementos de policía estatal quienes auxiliaron a la conductora. ¡Pum! Milabro que no volteó al auto, sedán. Hago una primera pausa. Regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana. Tu canal. Tu canal. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas. Beach and Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan Laser Vision y Spa. Dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson. Médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Laser Vision y Spa. Unidad y Trabajo. Estirt. En Hermosillo, dando y dando. Durante todo octubre, trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita. Y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz. O una cobija para hacer válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento. O ingresa a hermosillo.gov.mx. Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Tvd Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. Esta mañana en Palacio Nacional, en lo que se haya dado en llamar las Mañaneras del Pueblo, ahora encabezadas por la Presidenta Shea Bunn, estuvo Alejandro Gers Manero, que es el titular de la Fiscalía General de la República. Y un tema especial fue, pues una vez más, la exigencia de México a Estados Unidos de que le proporcione más información acerca de la detención del Mayo Zambada en Sinaloa. Por cierto, en esta ocasión, Gertz dice de manera abierta que fue un secuestro y que está acreditado. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el fiscal. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana. Y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo. Que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, ¿por qué no fue detenido el piloto? Bueno, la exigencia de México a través de, o del gobierno mexicano a través del fiscal, o titular de la Fiscalía General de la República. Ante esta declaración, un par de horas más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió a Alejandro Gersmanero y dijo, ni era nuestro avión, ni era nuestro piloto, ni era nuestra gente. Y Estados Unidos, dijo, no llevó a cabo ningún operativo especial en México. Resaltó además que, pues siempre se ha estado en contacto, dijo Salazar, con la Fiscalía General de la República. Inclusive, Antony Blinken, pues que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, también ha estado en contacto, dijo, con el gobierno de México, para informar acerca, pues de esta situación, de aquello, o de lo que hoy dice Gersmanero, que fue un secuestro, el del mayo, el del mayo zambada en Sinaloa, junto con, usted lo recordará, junto con el hijo de Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. En este caso, Joaquín, Joaquín Junior. Bueno, pues así, así las cosas. Es un tema que, pues para México sigue siendo incompleto, ¿sí? Pero bueno, hubo respuesta ahora del embajador. Así, así las cosas. Esta mañana en el Senado de la República. Bueno, antes de esto, les recuerdo que una senadora de nombre Cintia López Castro, senadora de primera minoría de la Ciudad de México, hace unos días falló, ¿sí? No asistió a una sesión del Senado, donde precisamente se votó acerca de esta ley, bueno, llamada Ley de la Supremacía. Bueno, pues esta mañana esta mujer anunció lo siguiente, ahí en el Senado de la República. Vamos a ir con ella. Todos en nuestra vida llegan momentos donde cerramos ciclos. Y hoy quiero informarles que con mucho sentimiento, con un altísimo respeto a la militancia priista, con un respeto al dirigente Alejandro Moreno, les digo, renuncio al PRI. Les agradezco mucho, seguiré trabajando para mi ciudad, seguiré trabajando para mi país, con los mismos valores y los mismos principios. Y seguiré recorriendo la Ciudad de México para cumplirle a los más de dos millones de capitalinos que confiaron en mí. Muchas gracias. Senadora, si usted no lo... ¿Qué habrá pasado? ¿Realmente hubo alguna emergencia por la cual abandonó la sesión del Congreso esta senadora? ¿O bien fue algo premeditado para que Morena y Aliados lograran la mayoría calificada? Porque así fue. ¿Su ausencia sirvió para lograr esa aprobación? ¿O sería un reclamo muy airado al estilo de Alejandro Alito Moreno, que finalmente estableció para esta senadora renunciar a la PRI? Bueno, por otro lado, Gerardo Fernández Noroña, que es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, pues salió con este anuncio hace dos, tres horas en una rueda de prensa. A ver, vamos a escucharlo. Se ha filtrado también, o no filtrado, está en el ambiente que hoy presentarían sus renuncias. Y eso también ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias. Al mismo tiempo, Ricardo Monreal, coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de los Diputados, estaba dando también una declaración muy similar. Dijo, esa facultad de aceptar las renuncias de las y los ministros de la Corte corre a cargo del Senado de la República, que podía no aceptar esa renuncia, dijo también Ricardo Monreal. Los coordinadores de ambas cámaras de Morena, pues ya seguramente tuvieron una nueva instrucción. Le voy a decir por qué. Escuche lo que dijo la presidenta Sheinbaum esta mañana ahí en Palacio. A ver. ¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte. Evidentemente hubo una orden, pues, de Palacio Nacional. Y evidentemente también, ¿sí? Es una prueba de que lo que quiere o lo que quiso, y comparte ahora la presidenta Sheinbaum, lo que quiso, pues, Andrés Manuel López Obrador, pues, es vengarse, ¿sí? Hacer que la pasaran mal, ¿sí? Las y los ministros de la Corte que con sus votos echaron abajo alguna de sus iniciativas. Por cierto, efectivamente, esta mañana un ministro de la Corte que es, a ver, ¿quién es? Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su renuncia porque dijo, creo que no debe ser el que por voto popular alguien sea ministro de la Corte y por eso simple y sencillamente me voy. Puso su renuncia para agosto del venidero 2025. Pero aparte de eso, lo que ha trascendido en las últimas horas es que un ministro de la Corte, un ministro que fue designado, que fue propuesto inicialmente por López Obrador, pues, hizo una propuesta, una sentencia estableciendo eliminar algunos de los pronunciamientos o algunos de los artículos contemplados en esta reforma judicial, entre otras cosas, está solicitando, pues, que se elimine el voto popular para designar jueces y magistrados y que siga el voto popular en la designación de ministras y ministros, entre otras, entre otras cosas. Y evidentemente, pues, Morena se ha echado o se le ha echado encima a este ministro de la Corte que es González Carrancá, ¿sí?, González Carrancá, quien presentó esta propuesta, vaya, ¿sí?, esta propuesta. Estoy tratando de tener el nombre completo. Ahorita se lo doy del ministro de la Corte que presentó esto. Pero, mire, ¿sabe quién nos va a dar el nombre completo? Ricardo Anaya, porque dentro de este debate que se dio, Ricardo Anaya recordó el origen de González Carrancá. A ver, él nos va a decir el nombre completo. A ver, adelante. Desde 2018, la primera terna que envió Andrés Manuel López Obrador a este Senado de la República incluía ni más ni menos que a Juan Luis González Alcántara. Juan Luis González Alcántara llegó a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuesto por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y, finalmente, requirió del voto de las dos terceras partes. Y esas dos terceras partes se las dio ni más ni menos que el grupo parlamentario de Morena. Entonces, no nos vengan hoy con el cuento de que esa resolución es de un ministro del antiguo régimen de la época neoliberal. No. Es un proyecto de un ministro propuesto por Andrés Manuel López Obrador y votado por mayoría calificada por ustedes. Vaya, pues, es Juan Luis González Alcántara Carrancá el nombre de este ministro que en su momento efectivamente fue propuesto por el presidente López Obrador porque este Juan Luis González Alcántara Carrancá había sido el presidente del Supremo Tribunal de Justicia cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y lo conocía muy bien y por eso lo propuso. En fin, bueno, también en esta mañanera apareció Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y presentó un informe de los logros de los últimos días de esta dependencia, entre otras cosas mencionó a Sonora, recordó que el día de ayer por la tarde se dio un decomiso de una tonelada de cocaína, entre otros logros. En Sonora, perdón, el 14 de octubre se realizó un cateo donde fue detenido Jesús Adrián N. y Jesús Policarpio N. Este último cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado y era considerado por el gobierno de Sonora como generador de violencia. El 6 de octubre, resultados del trabajo de inteligencia y de la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de Sonora, fue detenido Javier Feliciano N. y Jesús Carmelo N., integrantes de una célula delictiva. Cabe señalar que Javier Feliciano es uno de los principales generadores de violencia en Sonorita, quien cuenta con una orden de detención en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Bueno, también hay un informe que llegó aquí a la redacción de Primera Plana, un informe de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, donde aparece un ranking de las entidades más violentas del país y Sonora está en el décimo lugar. No somos de las más violentas, afortunadamente, pero sí hay violencia, sin duda alguna. Regreso en un momento. Estás viendo De Primera Plana. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana. Tu canal. Ready Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá Logo de tu banco, Nombre del comercio en el que estás comprando, Importe de tu compra, Fecha de tu compra, Últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, Un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo, sé diferente, sé yupi! El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan, Láser, Visión y Spa, atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, Láser, Visión y Spa. Steer, Unidad y Trabajo. En Hermosillo, dando y dando. Durante todo octubre trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para hacer válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx. Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo. La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando La nueva televisión TVD Primera Plana, tu canal Continuamos con más noticias de primera mano Como le comenté hace un momento, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó pues esta propuesta, esa sentencia, ¿sí? Donde está eliminando algunos de los artículos o especificaciones contempladas en esta reforma conocida como de supremacía de parte del Congreso de la Unión y entre otras propuestas del ministro dice que debe de quitarse la selección, el voto pues para elegir a jueces, magistrados y que se continúe esa elección popular en el caso de las ministras y ministros. Bueno, por este motivo esta mañana se dio una manifestación y le agradezco mucho de manera especial a Rafael Flores que es un vocero de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación aquí en Hermosillo. Me tome esta llamada, Rafael. Gracias. Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Antes de entrar a la manifestación de la mañana ayer regresaron los trabajadores del Poder Judicial Federal aquí en el estado de Sonora, Rafael. Sí, así es. Habíamos hecho el compromiso después de algunas semanas que estábamos habíamos reducido las labores que estábamos prestando estuvimos trabajando centros urgentes pero el compromiso lo hicimos para poder reintegrarnos a partir del día de ayer esto con independencia de cualquier indicación o determinación de nuestro todavía patrón con el Consejo de la Judicatura Federal en el entendido que este movimiento lo enseñamos los propios trabajadores y así mismo lo terminamos. ¿Se encontraron con algunas sanciones, Rafael? ¿Se encontraron con algunos descuentos? Solamente amenazas, evidentemente el Consejo de la Judicatura Federal la mayoría de sus integrantes pues consideramos que ya está viendo por sus propios intereses y digo, para muchos es muy difícil resistirse ante el poder público pero para nosotros como trabajadores mantenemos nuestra convicción esta reforma no es fama y benéfica para la sociedad mucho menos para la institución, la gobernabilidad del país y si bien hubo por ahí algunas amenazas por parte del Consejo de la Judicatura Federal y por algunos integrantes incluso de la institución lo cierto es que no se han aplicado y en cada caso que se aplique, bueno, pues las asumimos incluso las cuestiones de descuentos pues nosotros también lo asumimos los que quisimos seguir en manifestación y en paro parcial de labor de la semana pasada. Sí, quiero pensar que para ustedes los integrantes del Consejo de la Judicatura pues se voltearon quizá para ustedes a unos traidores a estas alturas. Sí, 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 que efectivamente es lamentable la posición que suena concretamente una persona es el consejero César Javier Molina Martínez es un consejero que viene de carrera judicial a su juez de distrito en Santillo, en León, en la Ciudad de México y magistrado en Cancún y pues lamentablemente él ha sido el voto decisivo que ha resuelto conforme a los intereses que quiere el gobierno más que nada consideramos que lo que pretende a ellos es diluir, diluirnos para ahí y andar circulando un plan político de acción para crear división interna para ir por los compañeros que sean afines a la ideología del partido político en el poder pero aquí estuvimos la gran mayoría dignos, esforzándonos porque sabemos que esta reforma como lo hemos dicho no es sano para el país y fíjese que hoy precisamente vemos en las noticias que ya se elige el legislativo ya elige su comité de evaluación y curiosamente nos encontramos ahí una sonorense que es muy amiga de la diputada Barreras expresidente del Congreso de aquí de Sonora diputada federal por el roncillo diputada de su comadre también de su esposo sabemos que se los puso en la hora del presidente Sergio hay buena relación ahí hay una buena relación entonces yo le quisiera preguntar a la gente como se me lo hemos dicho en el auditorio esta reforma el pueblo no va a votar por sus jueces va a votar por candidatos por personas de Morena que están en una boleta para jueces entonces ahí el error el engaño que han llevado a la gente el poder público no va a radicar en el pueblo va a radicar en el poder que propongan sus cantidades en el poder político y fáctico que pongan sus candidatos entonces como lo hemos dicho siempre ahí están los resultados cada vez se van se van se van evidenciando realmente como fue su trama Sí, ahora hace un momento comentaba acerca de esta propuesta pues del ministro este González Alcántara Carrancá y tengo entendido tengo entendido tú me precisas por favor Rafael Flores este que la manifestación de esta mañana fue para apoyar esa esa sentencia esa idea esa propuesta Sí, así es estamos planeando otra vez rediseñando las estrategias para seguir en la protesta creo que hemos sido sumamente incómodos para el gobierno estamos así que el domingo por ahí hubo un encapsulamiento de dos compañeras que son jueces de distrito de la Ciudad de México a pesar de que se hacía la protesta de forma pacífica entonces estamos rediseñando nuestras estrategias vamos a seguir informando a la gente esta mañana acudimos un grupo al Congreso del Estado sabemos que los diputados del Congreso del Estado aprueban las cosas sin leer literalmente es increíble que esta contradicción que hay en el artículo 94 y 97 de la Constitución no lo hayan visto tantas legislaturas estatales no tantos los 500 diputados del Congreso Pues quizás porque están actuando bajo consigna quizás lo han visto pero han cerrado los ojos vaya Sí, así es es curioso que los oficialistas hacen referencia a un discurso por ahí del señor López Obrador en el que decía sé que no van a actuar como representantes populares sino van a actuar por consigna entonces yo les digo que están haciendo exactamente eso no pudo verlo descrito mejor como personas que solamente levantan la mano conforme a lo que les ordenan entonces la manifestación de la mañana fue para eso para decir aquí estamos estamos retomando nuestras actividades lo asumimos con profesionalismo pero al mismo tiempo vamos a seguir bajo protesta apoyamos el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara concretamente él no anula totalmente la reforma judicial pero si anula ciertas cosas que son de nuestro interés como por ejemplo el voto popular de magistrados y jueces anula también la figura de los jueces sin rostro anula diversas cuestiones que tienen que ver con recortes salariales de jueces y magistrados del personal la asunción de la facultad del tribunal de disciplina judicial porque aparte de la falsa democratización también la creación de un tribunal de disciplina un juez de jueces que no tiene una regulación concreta sobre cuáles son sus funciones que son nuestras principales molestias y principal argumento para evidenciar que esta reforma no es más que someter al poder judicial al poder político del partido que tiene en turno entonces seguimos en movimiento seguimos adelante ahora Rafael finalmente que sigue porque yo veo muy animosos hay que recordar que no levantaron el paro allá en el centro y sureste del país pero yo veo muy animosos a todos los manifestantes en la calle con muchas ganas que sigue aquí específicamente bueno evidentemente estamos en la base de jurídica habrá que esperar lo que resuelve la Suprema Corte que solamente es un proyecto primeramente nosotros seguimos con esa energía porque creemos que queremos dar un respaldo un soporte social una base social a las decisiones que adopte de la Suprema Corte queremos aclarar que los poderes públicos están constituidos para el bienestar común no debería de haber confrontación entre los poderes más bien debería haber una coordinación para que funcione bien en beneficio del pueblo de México y nosotros vamos a seguir incluso si la Suprema Corte lo decidiera no aprobar este proyecto pues nosotros seguiríamos esforzándonos para crear una crisis social y emprender las acciones necesarias también por la vida internacional pero sobre todo hacer un en comenzar un camino hacia una contrarreforma toda toda reforma puede tener otra contrarreforma nosotros consideramos que esta reforma no es benéfica como lo hemos dicho para la sociedad no atiende los cimientos las bases del sistema judicial mexicano entonces por eso seguiremos nosotros en el movimiento decidimos firmes y determinados bien Rafael Rafael Flores vocero de los trabajadores del Poder Judicial Federal aquí aquí en Hermosillo específicamente gracias por por aceptar esta conversación y estaremos desde luego atentos muchísimas gracias y muy buena tarde gracias a ustedes por su espacio un abrazo que le vaya muy bien bueno así así la lucha así no se han quedado con los brazos con los brazos cruzados en el Congreso del Estado hoy en sesión del Congreso del Estado pues se vio particularmente la presentación del diputado David Figueroa quien expuso las conclusiones respecto a la reforma de esta ley de protección y bienestar animal pero antes de eso Julio Navarro que es el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dijo que en los próximos días se aprobaría la reforma a la ley orgánica del poder es decir a la ley orgánica del gobierno del Estado pues que entre otras cosas pues debe de de aprobar que haya nuevas secretarías o que se cambien de nombre a secretarías a ver vamos a ver el comentario que hace este diputado una iniciativa de propuesta del ejecutivo donde se trata de armonizar de eficientizar las diferentes secretarías del orden del poder ejecutivo de las estructuras alinearlos a los nuevos tiempos a la segunda etapa de la gestión del señor gobernador y creo que va con buen ánimo y va con este el propósito de que todo se refuerce salga bien y se alinea también se armoniza de alguna manera con la política nacional esta semana esta semana yo creo que pudiese estar en posibilidad eso dependerá de la decisión de la CRIP de la Comisión de Régimen Interno de Contestación Política ya está en sus manos Julio Navarro diputado monarista presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a ver producción podemos repetir la primera parte yo no más quiero que vean la palabra que utiliza eficientemente a lo mejor ya está poniendo en boga una nueva palabra como aquel sospechosismo por ejemplo de Santiago Crill a ver esto dijo el diputado una iniciativa de propuesta del Ejecutivo donde se trata de armonizar de eficientizar las diferentes secretarías del orden del Poder Ejecutivo de las estructuras alinear eficientizar la había usted escuchado yo no eficientar así verdad y eso que eficiente es un adjetivo calificativo vaya después se ha hecho verbo erróneamente pero ahora pues se dice que las cosas son válidas tal y como se oyen así se dice ahora a ver esto dijo esto informó el diputado David Figueroa acerca de esta pues nueva ley si de protección y bienestar animal entre otras cosas los acuerdos derivados del contacto que hubo de escuchar pues a las partes interesadas a ver por eso en esta ley se establece que habrá el sector productivo el sector primario ganado menor y ganado mayor se habrá de sujetar a lo que es las disposiciones normativas que ya lo regulan lo que no regula entonces se aplica con esta nueva ley para diferenciar en el caso específico del colegio de veterinarios ellos estaban muy inquietos en que por ejemplo la eutanasia la pudiera practicar cualquier persona ellos dijeron no es que la eutanasia en los animales lo tiene que practicar un veterinario certificado lo cual nos hace nos hace sentido entonces bueno diputado David Figueroa diputado el partido verde oficialmente se acuerdan de él como panista fue presidente municipal de Agua Prieta dirigente estatal del PAN diputado federal del PAN en fin en fin la política bueno antes de irme al corte bueno antes de irme al resumen informativo quiero informarle que en unos minutos más el instituto estatal electoral y de participación ciudadana va a anunciar el registro le va a otorgar el registro oficial al partido de la revolución democrática de aquí del estado de Sonora partido totalmente local después de que perdió su registro a nivel nacional Carlos Navarro López que es la figura pues es la figura simplemente de este partido lo está anunciando y vaya que vaya que hay este alegría pues en esa agrupación ya platicaremos con él a ver vamos a la suma informativa ¿qué tal maestro? muy buenas tardes buenas tardes al auditorio este es el resumen de primera mano la rectora de la Unison Rita Plancarte sostiene que hay una campaña en su contra que busca influir en el proceso de elección de rector del próximo año hace unos momentos en el congreso del estado los diputados reformaron la recién aprobada ley de protección animal permiten las peleas de gallo hasta 2027 reportan al gobernador Alfonso Durazo de Gira en San Luis Río Colorado precisó que ahí continuará el mando único pues se redujo 27% la violencia por cierto el secretario de seguridad Omar García Harfuch informó que Sonora se ubica en el lugar número 10 de los estados más violentos del país con 1.196 homicidios este año en otros temas confirman que tenía permiso provisional el autódromo Cerro Colorado de Hermosillo donde el fin de semana asesinaron a una persona este día ingresó a Sonora un nuevo frente frío que nos dejará días con temperaturas máximas debajo de los 30 grados centígrados allá en Nogales reportan que un camión urbano se volcó dejando saldo de 14 pasajeros lesionados y a nivel nacional el ministro de la Suprema Corte de Justicia Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena renunció a su cargo porque no se considera candidato adecuado para una elección popular esta es parte de la información muchas gracias muy buenas tardes gracias Rigo Gutiérrez Escalante director editorial del semanario de Sonora Primera Plana yo regreso en un momento estás viendo de primera mano regresamos después de la pausa en Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional con más de 5.000 artículos de las mejores marcas donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 al interior de Plaza Universidad Office Market lo mejor en tecnología en Hermosillo dando y dando durante todo octubre trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para ser válida la promoción para más información visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx con tu apoyo y confianza ganamos todos Ayuntamiento de Hermosillo el cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable a partir de los 20 años autoexplora tus mamas una vez al mes a partir de los 25 acú una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas y a partir de los 40 realiza tu mastografía cada dos años acude a tu unidad médica más cercana el servicio es gratuito Secretaría de Salud Sonora tierra de oportunidades 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo la información el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo en primera plana avanzamos hacia el futuro iniciamos una nueva era de la comunicación primera plana edición digital ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado primera plana es el semanario Sonora edición digital continuamos con más noticias de primera mano Morena y esta cuarta transformación pues esperaba a partir de hoy las renuncias de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación menos tres que están totalmente entregados a Palacio Nacional ¿sí? pero hubo una novedad esta mañana Gerardo Fernández Noroña que es el presidente del Senado de la República dijo podríamos no aceptar esas renuncias y en la Cámara de los Diputados el coordinador de la fracción de Morena en esta Cámara la Cámara Baja dijo esa es una facultad el aceptar las renuncias ¿sí? es una facultad del Senado pero podría no aceptarlas ¿por qué ocurrió esto? y nos vamos a Palacio Nacional en la mañanera del pueblo de la Presidenta Sheinbaum y es que dice la Presidenta bueno si renuncian en este momento ahora se quedan con todos sus saberes es decir se quedan con su indemnización con su pensión con su bolsa de ahorro etcétera y pues no quieren que ocurra eso simple y sencillamente este detalle este detalle de este día martes 29 de octubre del año 2024 confirma sin duda alguna que el propósito de López Obrador y que le ha dado seguimiento Claudia Sheinbaum es vengarse de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia que echaron abajo varias de las iniciativas de la 4T esa es simple y sencillamente la razón el motivo muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias la invitación para mañana ya miércoles mitad de semana y usted nos localiza fácilmente anotando así TV de primera plana en cualquiera de sus dispositivos y en todas las redes sociales y en cabina como siempre gracias a Juan Berrios en la producción y aquí en cabina Jorge el Curioso García también a todo el equipo del Semanario de Sonora Primera Plana que hace posible este noticiario Francisco Javier Ruiz Quirrina sus órdenes y muy buen provecho y